En muchas oportunidades uno descarga una versión Lite, Full, Beta o la última versión de algún programa, en este caso el Office y lo deseamos instalar, pero muchas de las personas que deseamos dejarlo full, no con un serial original, sino a través de un programa, un KMS, nos da muchos errores. Vamos a mirar cuáles son los errores típicos más convencionales que tenemos o debemos tener en cuenta antes de una instalación. Yo me he descargado dos versiones y en esta oportunidad no sé si es una versión Retail o una versión Volumen. Tengo una versión para Windows 32-bit, la extraemos. Vamos a ejecutar como administrador, sí. Y vamos a verificar la versión que acabo de descomprimir, la 65.2.14. Vamos a ver, 65.2.14. Aquí está. Miren, versión Retail, Set on Patch y verificamos la versión Full, debe estar en versión Volumen. Miren, versión Volumen. Insisto, versión Volumen no necesita hacer este proceso, solamente lo instala y luego craquea. Versión Retail tiene que convertirla a Volumen y luego hace el sistema de craqueo. Prodigado 되os, la contra La Verona International Australia. Miren, versión 1⁰, 12°, 12°, 12°. Miren, versión y seleccionamos el Office que voy a instalar aquí me dice que es versión Retail y la voy a colocar en versión Volumen o sea, esta versión Retail es la que por lo común no funciona con este programa al ser versión Retail tengo que convertir la versión Volumen para que en Volumen solamente requiera un crack para poderse instalar entonces el Professional Plus es lo único que yo tengo luego le damos Change Channel para convertirla a Volumen listo, como podemos ver en Channel la opción Volumen ya está en este momento ya está activado, ahora lo vamos a guardar, le decimos marque primero damos Customer Setup luego Retail, luego seleccionamos Set Installer Patch luego seleccionamos Channel y luego marcamos y vamos a guardar el ISO ¿cuál debemos abrir? el Setup mismo que yo seleccioné y ¿dónde lo vamos a guardar? lo voy a guardar aquí y se llamará Office 64 32 bits full volumen ok guardamos y él lo va a comprimir en versión Volumen no en versión Retail la versión Volumen es la que permite activarse con el Office Toolkit listo, ha quedado guardado y esta versión usted tranquilamente la puede instalar en su computador sin ningún problema entonces antes de que instale cualquier programa o el Office y usted no sabe si es versión Full o sea perdón versión Retail o versión Volumen lo que le recomiendo es descarguese el Toolkit y testee el archivo entonces voy a testear la versión Volumen que acabo de crear a ver si en realidad es versión Volumen lo que acabo de hacer entonces esta la voy a descomprimir porque él no detecta el ISO el detecta es el archivo como tal para hacer el ensayo y verificar que la una es versión Retail y la otra es versión Volumen si la versión que estamos intentando instalar es una versión Full Volumen o versión Volumen digámoslo así Full no porque sigue siendo un Office sin serial sin crack nada el crack lo hacemos después de una instalación la versión Volumen entonces abrimos vamos Customer Setup Instalar Patch y abrimos nuestro Setup y miren nos dice que es una versión Volumen esta versión Volumen no tiene ningún problema al hacer los pasos normales de craqueo ¿cuáles son? Product Key seleccionamos Professional Plus Activation y Set Activator en versión Volumen en versión Retail no aquí tengo una versión la voy a instalar le damos clic en instalar le decimos que sí y comenzamos con el proceso de instalación personalizamos lo que deseamos instalar en este caso voy a escoger lo que yo quiero algo en todo no me interesa y instalamos la mayoría de los seriales o software de activación por ejemplo como el Toolkit que es un programa bastante típico que lo podemos encontrar en internet en cualquier versión la última versión que tengo hasta el momento es la 246 no nos quiere activar el Office o el Windows 7 o el Windows 8 ¿qué debemos hacer cuando nos genera esos problemas? o ¿por qué son esos problemas? la mayoría de los activadores todos funcionan el error es en cómo los instalamos o cómo hacemos el craqueo de forma correcta aproximadamente después de 5 a 10 minutos dependiendo nuestro computador y nuestro sistema operativo nos finaliza la instalación le damos clic en cerrar vamos a comprobar la instalación de nuestro Office anteriormente ya lo tenía instalado le damos clic en cuenta y dice que requiere una activación necesaria cerramos aquí tengo el Microsoft Toolkit que son los programas más populares del KMS que le permite dejarlo full le damos clic la mayoría de tutoriales que uno encuentra siempre le piden que en ProductKey le damos 2013 en mi caso es una versión Professional Plus le damos clic de activación y el Set Activator aquí ya nos dice que el producto ha sido activado esto ha sido todo por hoy video tutoriales y editronics instalación del Office 2013 de forma correcta nos vemos hasta una próxima oportunidad chao chao chau